Amor, amor, es una playground, no me encanta, tú me jatas un recanto, y el cielo nunca me vea te quiero. Tengo el corazón, no sé qué voy a hacer Tengo el corazón, no sé qué voy a hacer No me engañes, no me amas un tiempo 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 No me amas un tiempo No me amas un tiempo No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir